¿Sí? ¿Señor Ficli Ablul? Ablul, sí, sí. Soy Jesúdán Silvestre, llamo por el tema de la nacionalidad que usted ha solicitado, ¿verdad? Sí, sí, perfecto, sí, era eso, sí. Vale, lo que yo le voy a hacer ahora mismo es una serie de preguntas, ¿vale? Que usted va a intentar solucionarme para ver un poquito, pues, el conocimiento que usted tiene de la zona. Necesito que me diga el nombre del alcalde o alcaldesa. No tengo ni idea, pero ha cambiado recientemente. Sí, claro, bueno, porque han habido elecciones, claro, lógicamente. Sí, sí, sí. Vale, bueno, le pongo que no lo ha desertado, no pasa nada. Vamos a ver, necesitaría que me dijera los colores de la bandera de Castellón. Violeta y blanco. Violeta y blanco, estupendo. Cuatro ríos de allí de Castellón. Río Tajo está aquí. Igual algún afluente, a lo mejor. Sí, pero sí, el río Manzanares. ¿Está usted un poco pez con el tema de Castellón? No, sí, lo que pasa, me pillé así en blanco ahora, ya sabes, con nerviosos y... Ya, me dice usted el tema del Manzanares. Claro, el Manzanares está en Madrid, caballero, le coge lejos. Sí, ¿no? ¿Está en Madrid? Claro, hombre, es que estamos locos. ¿Con qué intención viene usted aquí a nuestro país? De integrarse, ¿no? Pero vamos a ver, no me echas ni bronca ni nada. Hombre, ¿cómo no le voy a echar bronca? No, no, no. Si empezamos ahora que tú no sabes nada, ¿cómo puede ser esto? Porque la integración aquí con nosotros, en España, me pillaste fuera de juego, entonces lo dejáramos aquí, no quiero nada. Pero vamos a ver, pero si usted me ha dicho que la bandera de Castellón es violeta y blanca. ¿Qué me está...? Sí, tiene razón, tiene razón. Pues entonces... Ya vamos aquí, ya está, no me chillas, ya está. No, pero si no le chillo, pero por lo menos se pase dos ríos de Castellón, por favor. No, 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 no me digas que... No, 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 me estás llamando que eres tonto o no... No, yo no le he dicho tonto. Ya está, déjame aquí, ya está, no quiero que haya nacido a nadie de nada, ya está. Pero ¿cómo que lo dejamos ahí? Lo dejaré yo donde yo quiera. Esto es nuestro país, no fuese... Hombre, aquí mis compañeros, la mayoría, no van a decir nada. Pero a mí que me cuenta, pero ellos ya han nacido en España, caballero, usted se lo tiene que ganar. ¿Sabes qué te digo? Vete a la mierda. Si usted quiere la nacionalidad española, me tiene que dar usted a mí 500 euros de vellón para que yo firme. Dame tu número de expediente y tu nombre, tu DNI, para averiguarse, seriamente, que a mí me huele a un temador. ¿Tiene usted para apuntar? ¿El DNI? ¿Seis? ¿Cinco? ¿Cinco? Seis, siete, cero, seis, cinco, cero, cero, cinco, 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 seis, 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 cero, cinco, la letra S. ¿Me puede repetir el número, por favor? Seis, cinco, cinco, seis, siete, cero, seis, cinco, cero, 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 cinco, ese deciría. Perfecto, entonces ahora faltan siete números más, ¿vale? Ya acabamos. Por favor, déjame en paz. Ah, bueno, usted mismo, si no quiere la nacionalidad... No, 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 vamos, no quiero irte más, déjame en paz. Pero vamos a ver. ...a tomar por c... Le voy a pasar con mi superior para que se lo diga. Tengo una hostia para todos, a tu jefe, a tu cualquier persona que tengas ahí al lado, porque sois ladrones. ¡Hala! A tomar por c... ¿Pero qué estás diciendo? ¡Ikri, que es una broma para la radio, tío! ¡Que te la has comido! Sí, cabrón, dime. Que soy Toni Martínez, levántate y Cárdenas. Sí, cabrones. Bueno, un saludo a Cárdenas. Me habéis jugado una buena jugada.